Hola, buenos días raza Buenos días chavalos Está algo fresco aquí en Denver Amaneció algo fresco aquí en Denver Con algo de nieve Algo de nieve Aquí está mi aeronave Hay algo de nieve chavalos Aquí en Denver, Colorado Allá Cuéntenme Algo se acumuló de nieve Algo se acumuló de nieve Hoy que estamos Noviembre 30 Del 2015 Algo de nieve, algo de nieve Pues anoche según abajo a 14 grados la temperatura Y ahorita yo creo que ya está como 22 Así es la cosa raza Así es la cosa chavalos Así es la cosa chavalones Pues aquí están todas las aeronaves parqueadas Junto con la mía Ahí está mi aeronave Así es raza Algo fresco Allá el cielo pues todavía Todavía como que está nubladón Pero parece que ahora va a subir la temperatura 34, ya mañana se va como a los 40 Algo así Algo así Así es la cosa raza Bueno A los miro chavalos Orale estamos en el siguiente video Orale Gracias por ver el video Gracias por ver el video